Una de las preguntas más comunes que recibimos nosotros, los youtubers que hablamos acerca de la bolsa, es ¿cuál crees que sea o cuáles crees que sean los mejores ETFs para estos próximos años? Y eso es lo que quiero contestar en este video. Hola y buen de inversionistas, yo soy Bernardo y esto es Creciendo Capitales. Bienvenidos a un video más y creo que toca un momento especial porque el mercado ha estado cayendo en este comienzo del 2022, varias industrias han caído más y eso es de los ETFs que quiero hablar, acerca de ciertos lugares, de ciertas industrias que se han afectado más y que creo que pueden ser unas industrias muy interesantes para los próximos años. Ahora, hay que dejar claro desde el inicio que, como dice Warren Buffett, invertir a largo plazo en un ETF que siga al SP500 funciona y funcionará a lo largo del tiempo. Y las últimas décadas, invertir en el SP500 te ha dado un rendimiento promedio de aproximadamente el 8 al 10% anual. Para invertir en el SP500, pues podrías escoger, por ejemplo, el ETF VOO de Vanguard o podrías escoger el ETF del mercado completo de Estados Unidos que es VTI. Esos dos ETFs, pues como diría Warren Buffett, prácticamente no tienen error si vas a invertir a muy largo plazo. Pero yo en este video les quiero hablar acerca de lo que veo en oportunidad por la volatilidad que hemos visto en varios sectores. Y primero que nada, quiero hablar acerca de un ETF que invierte en empresas pequeñas. En empresas pequeñas de crecimiento. Entonces, hemos visto que las empresas pequeñas se han visto muy afectadas. Y las empresas pequeñas de crecimiento son, en mi opinión, las más interesantes en estos momentos. Este ETF se llama SLYG. Cuesta aproximadamente 82 dólares con 42 centavos en este momento que estoy grabando por acción. Y invierte en aproximadamente 330 empresas. El PER que tiene este ETF en promedio es un PER de 13.5. A comparación de aproximadamente 23 en estos momentos de la bolsa en general y de 18 el promedio de la bolsa. Entonces, este ETF, si lo comparamos en cuestión de PER, está en descuento ya. Actualmente está en descuento. Lo que vaya a crecer a futuro, pues ya es independiente porque actualmente se podría considerar que se está comprando con cierto descuento. Este ETF tiene un costo de administración de 0.15%. Y hay que dejar claro que el costo de administración, el ETF o la administradora lo toma del valor de dentro del ETF. A ti no te van a cobrar nada personalmente. No te van a quitar nada. No te vas a dar cuenta. En tu portafolio no va a salir nada. Siempre surge esta pregunta, por eso la aclaro. En el ETF, el costo de administración lo descuentan del valor de las empresas que están dentro del portafolio. Tú no te vas a dar cuenta. Tú vas a tener tu acción en 82 y para el final del año, si el ETF no se movió, pues nada más la administradora le va a descontar su comisión por administrarlo. Pero lo va a descontar dentro del ETF sin que tú tengas que hacer absolutamente nada. No te vas a dar cuenta de nada. Todo sucede dentro de esta estructura. Y bueno, ya que vemos que el ETF de SLYG está cotizando con empresas en un PER de 13.5, podemos aparte revisar qué rendimiento ha dado los últimos años. Y resulta que la última década dio en promedio anual un 15%. Si lo comparamos con el SP500, pues que está más cercano al 10%, hay una ventaja bastante grande al haber o al haber invertido en este ETF. Un 15% anual y actualmente lo vemos a un precio pues bastante razonable. Y es uno de los ETFs que más me gusta. Y ahora sí, continuemos con uno de un sector específico. Este sector específico, para mí, al analizar estas empresas, me he dado cuenta que es muy difícil escoger una ganadora. No te puedo decir con seguridad cuál es de esas top 10 empresas o top 5 empresas va a ser la mejor en los próximos 5 años. Si podemos identificar cuál tiene más ganancia, podemos identificar cuál tiene mejores márgenes, pero el entender qué tecnología va a perdurar o cuál está llegando mejor a los clientes, es todavía muy temprano para verlo. Es todavía muy temprano para poder saber cuál va a liderar en esta industria. Y es la industria de ciberseguridad. Entonces, el ETF se llama LOCK. LOCK tiene un costo actual de 7.13 dólares por acción. Un costo de administración algo alto, pero otra vez, a ti no te lo van a quitar. Se lo quitan dentro del valor del ETF, dentro del valor de la acción. Pero es algo alto. Entonces, si tú quieres invertir en sectores a veces o normalmente, va a ser más alto el costo de administración porque tienen que estar haciendo más movimientos y pues corre un poco más de riesgo la administradora del fondo. Y el ETF tiene un costo de administración de 0.40%. Los últimos tres años, este ETF tuvo un rendimiento anual del 15% también. La industria se espera que crezca a un 12% por los próximos cinco años. Entonces, un crecimiento del 12% por los próximos cinco años es bastante atractivo para cualquier inversionista y se espera que siga creciendo después de eso también. La ciberseguridad cada vez es más necesaria. Cada vez más empresas necesitan de sus servicios y una empresa que ofrece servicios y que cobra mensualmente es una empresa que tiene flujos de efectivo bastante predecibles y por eso cotizan más caro. Entonces, el PER actual de este ETF es de 28. Es un PER elevado si lo comparamos con el resto de la bolsa, pero gracias a que ha estado cayendo el mercado, este es uno de los sectores que se ha visto golpeado y pues por eso es que tiene el PER de 28, si no estaría un PER más elevado. Tiene 122 empresas. Entonces, les digo que esta es una industria pues algo nueva, en la cual es difícil encontrar las ganadoras y a mí tener 122 empresas de esta industria me mantendría muchísimo más tranquilo que tener que elegir dos ganadoras. Por otra parte, mientras crezca la industria en general, que vemos que la industria se espera que crezca en un 12% en promedio anual, pues se van a beneficiar como tal un ETF sectorizado. Y ese es el objetivo de esto, el no tener que elegir empresas en todas las industrias. Pero si queremos estar expuestos a una industria creciente, poderlo hacer por medio de este tipo de instrumentos. Si no queremos elegir empresas pequeñas, nos sentimos más cómodos en las grandes, pues podemos tener un ETF de empresas pequeñas y qué mejor si son de crecimiento y aparte ha estado viéndose afectado ese sector en este último año. Pasemos al siguiente ETF. El siguiente ETF es de mercados emergentes de Asia. Sí, tiene empresas que están en China, pero tiene empresas del resto del continente asiático. El ETF se llama EMAD o EMAD. Cotiza 81.20 dólares por acción actualmente. Tiene un costo de administración, otra vez, algo elevado, 0.55%. Pero pues corren más riesgo y es más complicado tener que administrar empresas de estos países. En los últimos 10 años ha dado en promedio, ya no el 15% de los otros ETFs. Ha dado en promedio un 7% anual, lo cual es algo relativamente bajo si lo comparamos contra el 8 a 10% del SP500. El tema es que si tú crees que Estados Unidos va a tener años difíciles, mientras que estemos hablando de que los países emergentes de Asia se vayan a ir recuperando, vayan a mejorar sus economías, vaya a haber más industria, vayan a seguir creciendo esas empresas, entonces sería una, digamos, un hedge o una apuesta distinta a lo que ya tienes en el portafolio, dándote así una diversificación de otro, geográfica, ya no tanto sectorizada, pero geográfica a tu portafolio que probablemente esté mayormente concentrada en los Estados Unidos. Y el agregar ETFs, que yo no tengo ETFs en mi portafolio, pero los considero y los analizo y reviso empresas que están dentro de estos ETFs, porque de ahí saco también ideas para invertir. El tener ETFs no quiere decir que tengas que invertir una gran cantidad del portafolio en ellos, aunque sí puedes tener la mayoría en, por ejemplo, el SP500. Pero también quiere decir que, por ejemplo, si no quieres dejar pasar o no quieres dejar a tu portafolio fuera de estar expuesto a Asia, pues te puedes poner un 5% en un ETF así. Aunque el rendimiento sea menor actualmente, pues no sabemos si Asia va a crecer en el futuro y se van a desarrollar esas empresas muchísimo más de lo que hagan en los Estados Unidos algunas de ellas. Estados Unidos domina ahora, sí, pero podría ser que la potencia mundial en el futuro sea China también y que los países que estén cerca de China se beneficien de esta economía creciente y que haya más intercambio, pues también puede ser una gran probabilidad o una gran posibilidad. Entonces, tener esto en cuenta, también considerar que dentro de este ETF geográfico, pues tienes diversificación por sectores dentro del ETF. Hay una diversificación de tanto países como de sectores dentro de este ETF. Y este próximo ETF es uno de una industria muy popular últimamente que se espera de mucho crecimiento en el futuro y es de energías renovables. El nombre es CNRG. Este ETF que ha caído aproximadamente un 46% desde sus máximos, pues nos da la oportunidad de voltear a ver a esta industria. Una industria que tenía empresas sumamente sobrevaluadas, pero por los crecimientos que se les esperaban. Y ahora ya lo vemos a un precio, pues podríamos decir, razonable. A un precio que ya no son empresas que estén en su momento sobrevaloradas, pero tuvo que haber caído un 46% para que lo quisiera voltear a ver con tanta atención. Y bueno, el punto es que este ETF también cotiza algo caro porque tiene un... es de una industria específica, tiene un costo de administración de 0.45, cotiza a 76 dólares por acción y tiene aproximadamente 45 empresas. Pero aquí viene lo bueno, aquí viene lo interesante. El PER de este ETF es de 16. El promedio de las empresas que están dentro de este ETF es de 16. Y ha tenido un EPS, un Earnings Per Share o ingresos, utilidades por acción, que han aumentado en un promedio de 18% por los últimos 3 a 5 años. Un 18% anual por los últimos 3 años quiere decir que son empresas de crecimiento. Entendible porque es un ETF que está en una industria de mucho crecimiento, que cotizaban caro. Pero ya que vemos este descuento o este descuento de parte del mercado de 46%, no quiere decir que el ETF esté en 46% barato, pero sí quiere decir que el ETF está cotizando a un PER de 16. Cuando el promedio de la bolsa normalmente tiende a ser de entre 18 y 20, pues se vuelve algo atractivo. Ahora, este no está, o no podría decir yo, que en mi opinión está tan barato como el ETF de empresas pequeñas. Pero sí podría decir que es un momento interesante para considerarlo, para poderlo voltear a ver, para agregar un poco de esta industria al portafolio, si es que no estoy expuesto a este tipo de empresas. Porque son empresas que son más cíclicas, es una industria que aunque es creciente, es un poco más complicado invertir en empresas individuales, porque hay que considerar las deudas, el crecimiento que tienen muchas veces es por medio de apalancamientos altos. Por lo cual, generalmente, este tipo de empresas, pues no son las que te encuentras en los portafolios de los super inversionistas. Porque son empresas que hay que darles más seguimiento, hay que revisarlas más. Y son empresas que aunque tienen mucho crecimiento, a veces hay que tener que revisar las competencias, la competencia que tecnología tienen las demás. En fin, es cambiante. Pero por eso lo vemos por medio de un ETF. Y estos son todos los ETFs que les iba a mencionar el día de hoy. La verdad es que si no quieren fallar, si quieren estar 100% seguros, pues el SP500, VOO o VTI, el ETF del mercado completo que es VTI, pues son apuestas que a largo plazo simplemente quiere decir que crees que a Estados Unidos le va a ir mejor, que la economía va a mejorar en el futuro. Y ahí está. Si tú crees que el mundo no se va a acabar y que la economía va a seguir mejorando, esas son grandes opciones. Pero si quieres diversificar un poco más si quieres adentrarte en el mundo de los ETFs, si quieres adentrarte en diferentes industrias, ver cómo van creciendo algunas de ellas, es interesante aprovechar estos periodos de volatilidad que ahora actualmente con esta volatilidad que estamos teniendo, pues han bajado ciertas industrias. Y no todas. No todas las industrias están atractivas. Hay industrias que siguen caras. De hecho, por ejemplo, los ETFs que son de empresas industriales no han bajado tanto. Son empresas que se han mantenido a precios no elevados, pero a precios relativamente altos para lo que usualmente están. Pero por ahora, pues les presento estas y veremos si con la volatilidad que continúe podremos hacer otro video de otras industrias o de otros ETFs que también estén en precios que estén atractivos actualmente, en mi opinión. Pero bueno, inversionistas, hasta aquí les dejo este video. Muchísimas gracias. Les dejo el Instagram, el grupo de Facebook, el Twitter en la descripción por si quieren irme a seguir o unirse. Nos vemos a la siguiente. Hasta luego. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!